Hoy me vinieron a decir Donde ha caído tu querer Que tiene precios de alquiler Que es profesión y a tu placer No fue sorpresa para mí Ya conocía tu nivel En esta nueva situación De poco sirve el corazón Situación de barra limpia Triunfo del mejor postor Yo no sé comprar con oro Lo que era mío por amor No fue sorpresa para mí El gran abismo de tu ser Que me vinieran a decir Que es barra limpia tu querer Que me vinieran a decir Que es barra limpia tu querer Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida Mujer Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida Mujer Mujer No fue sorpresa para mí Ya conocía tu mentir De que te sirve el corazón Situación de barra limpia Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida Mujer Es barra limpia tu querer Que tiene precios de alquiler Y es profesión y a tu placer Situación de barra limpia Mujer Un vacío hay en tu vida Mujer Mujer Yo siempre me imaginé De que tú fueras a vender Por monedas tu querer El costo de la vida subiendo Y tú bajando Mujer 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 ¡Gracias! Ya tu amor tiene precio de alquiler Ya tiene precio de alquiler Ya yo no la quiero ni ver Ya tu amor tiene precio de alquiler Se ofrecerán los clientes a pagar por tu querer Ya tu amor tiene precio de alquiler Empiezas como a la una y termina como a la c Ya tu amor tiene precio de alquiler ¡Eres mala, mala mujer! Ya tu amor tiene precio de alquiler 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 Sé que tu amor ahora vale Sí, muy bien Así es que es Ya tu amor tiene precio de alquiler Lo que depara el destino Nadie lo puede saber Ya tu amor tiene precio de alquiler 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 Ya tu amor tiene precio de alquiler